Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos hoy día celebrando la fiesta de la Virgen María de los Dolores, en referencia a María que está junto a la cruz de su Hijo Jesús. Es ocasión para meditar justamente cómo el corazón de María es realmente atravesado por una espada, la espada del dolor, sobre todo cuando mira a Cristo, su Hijo tan amado, muerto por nuestros pecados. Hoy día hemos escuchado en este Evangelio este texto de esta pobre viuda que pierde a su Hijo y el Señor cómo se compadece y realiza este milagro portentoso de dar vida a este Hijo de esta pobre viuda. Cristo ciertamente también comprende perfectamente lo que es el dolor de una madre. Él, Dios que se ha hecho hombre, hombre verdadero, tiene una sensibilidad exquisita como nunca nadie la ha tenido respecto al sufrimiento ajeno. Y mucho más cuando ve que quien sufre es una viuda muy pobre y que ha perdido lo que tiene, nada más que lo único que tiene en este mundo que es a su Hijo. Y eso es justamente después también lo que Cristo podrá haber contemplado en la cruz, ya no a la madre de otro, ya que a su madre sufriendo, dolorosa, llena de fe, llena de esperanza, también llena de amor, sabiendo que Cristo va a resucitar, pero con el dolor de la madre sufriendo. Por lo mismo también María Santísima recibe de Jesucristo, digamos así, la gracia del martirio. Es verdad que María no sufrió una muerte aquí en la tierra, sino que sube al cielo, gloriosa, pero sin embargo en su corazón se produce este martirio, esta espada que aclabeza su corazón, de modo que ella experimentó intensamente el dolor de todos los mártires del mundo entero, de toda la historia. Y María también, como nos dice hoy día San Pablo en su carta, es de todos los miembros de la Iglesia el eminente. Cristo es la cabeza de la Iglesia, la Iglesia es el cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Pues la Virgen María es el miembro más importante, el miembro santísimo, tanto así que es también madre de la Iglesia. Y justamente la Iglesia se constituye por Cristo, naciendo la Iglesia de Cristo crucificado, como que la Iglesia nace del costado abierto del Señor. La impresora Virgen María es, de alguna manera, esa imagen del apocalipsis en donde ella aparece como esa mujer vestida de sol, coronada de dos espinas, de doce estrellas, con la luna bajo sus pies. Pero es también la madre que da a luz con dolor al hijo. Ese dolor no es el dolor que sufre María en Belén, porque ella no sufrió, sino que es el dolor de la madre que da a luz a la Iglesia, contemplando a Cristo muerto. Y como de el costado atravesado por la danza, María contempla, entiende que ahí está naciendo la Iglesia en la cual nosotros somos miembros. Hoy día pidamos al Señor en esta Eucaristía que participemos de Cristo, de su sacrificio a través de nuestra comunión con su cuerpo y con su sangre. De modo que también nosotros, en Cristo, participando de su sacrificio, podamos ser ofrenda grata al Padre, tal como nos fue la Virgen María. Y también que la Eucaristía, este pan del cual todos nosotros podemos comer, vaya realizando en nosotros la comunión. La comunión en Cristo, de todos, hasta que algún día toda la humanidad sea parte de la Iglesia y sea reino de Cristo.